Un hombre perdió la vida y otros dos resultaron lesionados como consecuencia de una balacera en la que presuntamente participaron durante la madrugada de ayer tras protagonizar una persecución policíaca desde la zona centro de este puerto a la delegación Mañadero. El gobierno del estado invertirá en Ensenada 247 millones de pesos durante 2018 en obras de infraestructura vial, informó Alfonso Padrés Pesqueira, secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura. La Corte Real del Carnaval Ensenada 2018, 100 años de historia y alegría, visitó las distintas dependencias del gobierno municipal. Este es un resumen informativo de Periodical Vigía, periodismo con la gente.